Vacunación antirrábica gratuita, para perros y datos mayores de 4 meses de edad. Te esperamos en Mar del Tuyú, de 9 a 12 y 30. Martes 8, unidad de gestión, casi 4 y 64. Miércoles 9, Centro de Jubilados La Amistad, calle 72 y 4. Jueves 10, Sociedad de Fomento, calle 92 y 4. Vacunación antirrábica gratuita. Municipalidad de la Costa, gestión, Juan Pablo de Jesús.